¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos de créditos subsidiados para 4 millones de personas. Visita en Facebook la página de trámites y cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visitanos y entra en nuestra comunidad. El gobierno lanzará un sistema de créditos no bancarios con tasas subsidiadas para la economía popular. Buscará llegar a 4 millones de personas a través de préstamos a cooperativas, mutuales, empresas recuperadas y pymes. Así, se busca responder a uno de los reclamos de las organizaciones sociales, una de las partes de la coalición del Frente de Todos, en medio de un clima de tensión entre el gabinete económico y la economía popular. El nuevo sistema de créditos no bancarios será lanzado en los próximos días. Estará a cargo del INAES, Instituto de Asociativismo y Economía Social, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. El objetivo es que sea crédito productivo puro. Argentina tiene el 16% de su PBI en crédito, uno de los más bajos del mundo. Es clave reconstruir los sistemas de crédito cooperativo y mutual para que se complementen con el sistema financiero. Explicó el presidente de INAES. El programa se llamaría Sistema Financiero Cooperativo y Mutual, y estará destinado a esos sectores, aunque también aspiran a llegar a pymes. En estos días terminará de definirse el monto estatal para fondearlo. Aspiran a que sea como mínimo de 10.000 millones de pesos, aunque como el fondeo también podrá ser privado, la meta de máxima es llegar a los 80.000 millones de pesos. Este año el INAES tenía asignado un crédito por 2.500 millones de pesos, que luego se amplió a 3.500 millones de pesos, un 65% más de lo asignado en el 2020. La ejecución en lo que va del año no llega al 40%. Los créditos tendrán tasas subsidiadas, y el monto dependerá según el caso. Apuntan a que pueda haber créditos que asciendan a los 300 millones de pesos, para necesidades vinculadas a tecnología o bienes de capital. Hay necesidad de crédito, y eso es una buena señal. Por cómo los trabajadores están organizados en las unidades productivas, ve totalmente factible que los créditos alcancen a 4 millones de personas. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo, y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos, y nos vemos en el próximo video.